¿Quieres comentar tu? No, pero yo ni sabe comentar Yo comenté 3 Nadie sabe comentar Ánimo Otra vez ¿O cuál es la presión? ¿Comentaste la mía? Vamos a salir saliendo caminando de la feria Ah, ya Bueno Muy bien, pues aquí tenemos unos listos de mar En Smashfield Lico con el mar negro y la con el mar celeste Lico haciendo un buen uso del down tilt Y un buen aper para Para reaccionar el combo Lack se debe colgar Pero no alcanzó Muy bueno trajo parte de Lico Otro más para hacer daño Y hace más fácil la muerte de Lack Una guerra hacia abajo Intento limpiarlo, pero no pudo Y el que debe colgar Pero Tiempo era muy corto Lico no está tomando nada En esta pelea Haciendo daño Haciendo daño Lentamente Pero de manera segura Y Lico termina con la primera vida de Lack Con un 38% Es muy favorable para el Lack haciendo uso de De Lack Se desespera un poco Ya es un down air Solo necesita colgarse Es muy difícil Proverse a Mar Por su velocidad De arriba Es muy preciso Pero cuando lo logras Se recompensa bien con una vida de Mar Ya que Ya no puede hacer nada Después de subir arriba Oh Lico no está tomando una puntita Pero no alcanzó la espada de Mar Es muy bueno Y termina con la primera vida de Lico Creí que iba a sobrevivir Pero no En solamente el 42% De desventaja Lack Pero Exactamente Puede irse recuperando No es tan Crítico Se va acercando cada vez más Sin embargo Lico no se lo permite Y termina con la vida de De Lack Sin duda Pero Tiene todas las posibilidades Para ganar Esta Esta pelea Ahora seguimos el match Ya lo conocieron muy bien Y Inserge Termina con la vida de Lack Nuevo combo Por parte de Lack Y casi le roja el escudo Lico no a Lack Pero Le quedo Un poco Para sobrevivir Muy bueno Oxfamance Por parte de Lack Para complicar con el daño Nada Es una pelea muy muy complicada Para Lack Pero Todo es posible En especial Con las Con las puntas De Mar Ahí solo necesita colgarte Un poco Y Terminar con la vida de Lack No está tan complicado A ver hacia arriba Es una peoria Muy bien Tiene otra Que termina la vida de Lack Se la lleva Se la lleva D1 Y bueno Se la lleva D1 Y bueno Se la lleva Lack cambiado Se la lleva Y se la lleva Se la lleva Lo que Lack va a quedar Delar Debe dar balazo Dele Debe ser neutral De ese D1 Ya que tenga Alrededor De de 90 o 95 puede terminar la vida de Marcio en un momento. Un poquito arriba también se mueve para hacer daño. En el bot. Bot Light B. Es cuando uno no sabe que está pasando, entonces no sabe lo que es para él. El daño está llegando. Ahora sí, ya está muy, muy... Puede ser casi listo o sin estilito para terminar con la vida de Marcio. Y... No muero suficiente. Debe tener tranquilamente. Debe hacer lazos para manifestar su off smash. Y terminar con la vida de licuando. Un backer. Utiliza adelante y... Debe lazos para... Al final daño. Simplemente todo. El daño es un poco más complicado. Y uno no pide de Marcio. Que eficacia la con el borde. Pero... Lo lleva al borde. Por ejemplo, un corte el ar. Un poco de pinta arriba. Un shine. Este... Buen uso de... Con el aire para regresar. Pintiendo el colo. Este pelear pinta muy, muy bien. Para lag. Es teniendo daño lentamente. Está desesperando el icono. Simplemente un... Un velado para mi cara. El lag es muy bueno. Shine backer por parte del lag. Es impresionante como... Fue con... Un launcher. Tiene mucha consola. Que juega muy, muy bien con... Con mucho control. Al parecer tiene... Varios años de experiencia ya. Hace un buen uso de los quests. Para regresar. Y un buen backer. Así que lo lleva. Casi... A ver que el otro día del icono. Pero no, no. Este es un buen actual. Un launcher. De cualquiera de los dos. Y se acaba de la vida. Es lo que le hace. El de arriba del mar. Que se acaba de la vida del lag. Pero... Regreso. Y se acaba. Y se comporta en el principio de la primera vida. Al lag. Porque el lag solo en el tercero. Es un backer. Un launcher. O un down. Entonces. Si esto te pasa. Si. 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 Se Bal humor. Si. Si. Ha. Si. Se. Si. 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 Vamos a ver cómo va, creo que se trata de cómo se siente un mancho que va a ver. Me parece la que tiene una experiencia que es una experiencia dedicada en digital. suele muy pareja sin embargo igual la, 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 la muy bueno usar la pala que existe dentro de dentro igual no es como que le explico a los congelados con uso del monitor para hacer el bot y así se invita a un mouse master como la primera olvida y y por medio de sus regales un buen uso del ato limpia perfectamente en la orilla para hacerle más grande el licon es muy resistente para llevar la primera olvida y luego el licon es muy fuerte el pelo que viene fue muy fuerte del lado que se le lleva a la cortea al lado y se acabó la curva de la corte y 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